En Hembras de la Trocha y el Galope, con el número uno, Heredera de Armoagro, con el dos, Divina Comedia de San Pedro, con el tres, Controversia de San Pedro, y con el cuatro, Gomela de la Española. Es un campeonato y aquí sí, qué pena con el auditorio, me veo en la penosa obligación de sugerirle que las que van a ser campeonas hay que aplaudirlas, que suene el aplauso del público a él. ¡Gracias! 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 Porque el canal está grabado. ¡Gracias! Porque el canal está grabado. ¡Gracias! La comedia de San Pedro, la higa de mensajes de San Esteban, interesada de San Pedro, nieta de Lucero de Medianoche, criada de la propiedad de Héctor Díaz Martínez, en el caer San Pedro del Tenjo, Monta, Oscar Ortiz. La comedia de San Pedro, 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 la comedia de San Pedro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando existe una comparación en un campeonato no se puede dar ninguna ventaja. ¿Por qué no se puede dar ventaja? porque estamos en una comparación suma y resta en los puntajes, eso es una parte importante. Son dos yeguas bastante buenas, son dos yeguas que han hecho una buena presentación, son dos yeguas rítmicas, de buen conjunto, de buen bagaje, tanto en la trocha como en el galope, pero definitivamente hubo una yegua que fue clara, fue decidida, fue rítmica, no cambió la velocidad del ritmo, ni tampoco se cambió, ni se endozó dentro de la tabla. La yegua número dos es la gran campeona de la feria. La yegua número uno, extraordinaria yegua también, de mucha calidad, la yegua número uno es la gran campeona reservada. La yegua número tres, es una yegua de mucha energía, pueden observarla ustedes, de pronto su capacidad enérgica interfiere un poco con los movimientos de su cabeza, de pronto la yegua se nos tuerce, se nos barra un poquitico, y eso le hace perder puntos con relación a las otras dos yeguas. Esta es la primera finalista. La yegua número cuatro, una potranca de mucha calidad, una potranca serena, clara, decidida, rítmica, de pronto no con la pisada de la otra yegua, pero es una yegua que ha hecho una magnífica presentación, para ella el título de segunda finalista para la yegua número cuatro. Se hace creedora del gran campeonato, heredera de Armagro con el número uno, la hija de Lucero de Medianoche, perdón, gran campeona divina comedia de San Pedro, la hija de mensajes de San Esteban en Cherezada de San Pedro, hija de nieta de Lucero de Medianoche, de don Héctor Díaz Martínez, que hay en San Pedro, en Tengo. Gran campeona reservada, la número uno, heredera de Armagro, la hija de Lucero de Medianoche, en Atalanta de Armagro, nieta de duelo, creada por Armagro, propiedad de Jaime Andrés Hoyos Ochoa, Santa María. Primera finalista, controversia de San Pedro, la hija de Timonel de Santa Mónica, en Cherezada de San Pedro, nieta de Lucero de Medianoche, de don Héctor Díaz Martínez, en San Pedro, en Tengo, y segunda finalista, Gomela de la Española, la hija de hermanos Sol de Villa Milena, en Duquesa de la Española, nieta de Tupac Junior, criada por Efraín Tazón, recepo de propiedad que era las 3R, en Fusa Casudá. La gran campeona recibe bulto de concentrado de Cresta Roja, recibe su bono, gran campeona y gran campeona.